A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila pa' mi, vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mi Esa mirada provoca y tu toda loca, te muerde los labios cuando suegas Oye papas, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami We be, así yo que me gusta, you know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta, baila pa' mi A ella le gusta, mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas Baila pa' mí, vente conmigo Vente conmigo, sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí, ese instinto salva que es que me gusta Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla en la tela, me raca y seguimos aquí Oye papas, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami We be, así yo que me gusta, you know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Que me gusta, you know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta, baila pa' mi A ella le gusta, a ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta A mí me gusta